Música Estimadas y estimados estudiantes, es un gusto para mi informarles a través de este medio que en la asignatura físico-química vamos a realizar algunas innovaciones en la forma de aprender. Un módulo de nuestra asignatura, el módulo referido a equilibrio de fases, lo vamos a desarrollar en una modalidad e-learning. Este módulo probablemente lo estemos revisando en las primeras semanas de octubre, cuando yo esté participando en un congreso en el norte del país. Claro, antes por esta causa tendríamos que haber interrumpido el curso, pero hoy día gracias a la tecnología y a los recursos que aporta la Universidad Católica de Temuco a través del proyecto PM1308, es posible que tengamos plena continuidad. Ustedes van a tener que desarrollar en sus horas autónomas una serie de actividades que se les asignarán, pero eso no es todo. Será posible que podamos programar un encuentro a distancia para que ustedes puedan plantear sus interrogantes y yo pueda darles la retroalimentación de los informes que están presentando. Espero que esta experiencia sea exitosa y los invito a participar en ella con el mayor de los entusiasmos. Nos vemos. ¡Gracias!